Como siempre, quiero antes de nada felicitar una vez más, con todo mi entusiasmo y todo mi corazón, a los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Manosa, la obra, la obra gigantesca que estáis haciendo. Desde vuestro pequeño refugio, trinchera, estáis haciendo una obra que ya está causando temor y va a ser historia. La obra de los guerrilleros y guerrilleras del comandante Alberto Manosa. Es la monarca. Es muy fuerte eso, muy fuerte, más de lo que imagináis. En apariencia, al principio, parecía que esta obra, bueno, podía o no podía dar resultado. La gente, los observadores, sobre todo los implicados, la gente tras la cual sabe que una vez llegue a la monarca y empieza a revelar los misterios, lo gigante entre rocas, la arca de la alianza, la cuba de erco y todo esto, va a debilitar sus organizaciones, bastante además. Pero, en principio, parecía que estas organizaciones, a escala mundial, pues no veían mucha importancia. Decía, bueno, esto es pasajero. Este Alberto Manosa sí sabemos que tiene sus documentos por la CIA, por el CNI, por otras, pero si no le dan cobertura en los medios de comunicación, a la larga o se cansa y tira la toalla o se muere. Se equivocaban. O le matamos. Ni una cosa ni otra. Sino que, a la larga, lo único que se ha sucedido es que se han unido más y más guerrilleros en Internet, que es de momento el único medio que podemos entrar. Ya entraremos en todos los medios de comunicación. Y bueno, ya empieza hace tiempo a hacer temblar. Los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. Ahora millones de dispositivos conectados sirven como puntos de recogida, mapeado y grabación, creando un sistema más seguro. Pero, ¿quién más se escucha? El gran hermano ya no trabaja solo. Miles de hermanitos vigilan y registran todos vuestros movimientos. Los resultados de las búsquedas se ven sesgados para influir en vuestro ánimo y voto, creando revueltas sociales a gran escala. Ahora valéis menos que los datos que generáis. Esta es la nueva realidad. La opción ya no es ocultarse. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se han colocado en primera línea para vigilar a la clase dirigente. La última línea de defensa de la libertad. Va a ser algo revolucionario. Algo que nunca se esperaba que llegaría a pasar en España. Los descubrimientos, sacar los gigantes, vivo, los hijos de los demonios. Y ver justicia. Y sacar todos los asesinos de niños, encarcelados sin ningún tipo de penal, 20 años o de por vida. Al estilo americano. Ni más ni menos. Alguien tranquilos, guerrilleros, guerrilleras. De Alberto Canosa, el gran monarca. El comandante Alberto Canosa, tranquilos. Ya estamos en el terreno de fuego. Ya estamos, ya el gran monarca se está haciendo, me están haciendo popular. ¿Ya veis cómo aparecen? Ya están los catedráticos estudiando el asunto y están diciendo, efectivamente, este tío es el gran monarca. Están temblando y dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Están muy nerviosos. El rey don Felipe, está don Juan Carlos, la don Sofía, los que están alrededor de la monarquía, los que viven de la monarquía. Están muy nerviosos todos políticos. ¿Qué hacemos? Si le damos popular a este tío, nos hunde a todos. Este no nos lleva, vámonos, pone de punta en blanco. Ese es el miedo. Pero la realidad es que el beneficio va a ser para España, para España entera, que necesita ayuda. Los más marginados, los más pobres, los más necesitados, los más despreciados por la sociedad, son los que más se van a ver difíciles. Porque lo que se necesita en la revolución, y para eso son, es levantar al pueblo de la oscuridad y de la miseria. Es levantar a los marginados, a los pobrecitos, a los que no tienen nada. Es darle aliento, vida, esperanza, futuro. Es darle una ilusión por la vida. Es levantarse a la mañana y decir, ya ha pasado algo grande. Ya hay futuro, ya hay una luz que nos espera, ya hay un trabajo que nos está esperando, ya hay una seguridad, ya hay justicia. Hay una policía que va a castigar el mal, porque son ministros de Dios y premiar el bien. Así que tranquilos, está todo ya preparado. Y ahora estoy en el terreno de juego con todos vosotros. Tengo muchos seguidores, tengo muchos amigos, compañeros, compañeras, que estén haciendo una labor. He dicho algunos nombres muchas veces, son tantos. Pero he dicho siempre los más ayudados. Y tengo que felicitaros. Canosa Verdades, Virtu Pontes, Femi Fortea, tantos hay, montones, montones. Muchas veces no los quiero por nombrar, por respeto. Sobre todo hay una familia fantástica. Madrid, que está haciendo pasquines, grafitis, vamos, está haciendo una obra, una familia con dos niñas, fantástica. Pero eso en Colombia, en España, en Madrid, en Galicia, en Sudamérica, en Norteamérica. Bueno, la revolución del gran monarca es, vamos, increíble, algo único en la historia. Se está levantando un fulgor que ya va a romper las fronteras. Como dicen las escrituras, dice más o menos, que el que está haciendo un hoyo caerá en él. Y el que está haciendo rotar una piedra, vendrá de vuelta sobre él y la aplastará. Así que tranquilos, guerrilleros, guerrilleros de la monarca, que estamos trabajando en una obra majestuosa, legendaria, que causará clamor al mundo entero. Somos leyenda, la leyenda de los guerrilleros de la monarca. Una guerrilla, unos guerrilleros de la monarca, y cambió la historia del mundo. Y salvó al mundo con la ayuda de Dios. Porque no es que Jesucristo, el Hijo de Dios, que va a salvar la humanidad, la vida eterna. Pero viene a salvar en el sentido de que en el poder diabólico que tanto daño ha hecho a la humanidad, los guerrilleros de la monarca, con la ayuda de Dios, vamos a romper fronteras, a romper barreras, y a hacer una luz tan grande para que la gente despierte del letalgo y del opio que le han hecho dormir durante seis mil años. Así que guerrilleros, tranquilos, día a día, momento tras momento, la cosa se calienta. El sacar a la luz en los medios de comunicación un descubrimiento sensacional, y se descubren doloridas a cientos, es prácticamente imposible. En teoría, solamente con la ayuda de algo sobrenatural, alguien sobrenatural, es posible. Pero hay algo más, la posibilidad o no posibilidad. Jesucristo dijo una frase que él lo hizo, o sea, él lo hizo. Él dijo que todo le es posible para el hombre que tiene fe. No es para mi gloria o para nuestra gloria, sino los descubrimientos y estas cosas son, como decían los templarios, para la gloria de Dios. Un fuerte abrazo guerrilleros, vengan ya por ellos, que son pocos y comordes.